de esta prevención, también debemos solicitar a todos los equipos que participaron desde octubre, estamos aquí en este torneo, gracias a la fanaticada, que bien fanaticada por este gran apoyo, por este sí mismo, gracias a la asociación de Sopre Namao que nos prestó una inversión para jugar aquí, como todos ustedes saben, el tren estaba en condiciones, se hizo una inversión de casi 200 mil pesos para poder hacer este fusario aquí, que lo buscamos gracias a lo que quedaba de otros eventos anteriores, que tenemos que decirle que también en este año que no, no podemos decir que no, y que tanto es buen días, un segundo hermano Daniel Guzmán, llegamos hasta aquí en el torneo barrial, están ahí para que vos lo hagan, porque está bien, estoy seguro que lo van a hacer y muy bien, felicidades al equipo de sus reyes, el equipo es un campeón también, equipo que compitió con el líder, pero lamentablemente Okay, uno tiene que ganar, esta vez reto��曲 al Greenruitje, mataron por aquí, este evento de la Ankara, ha hältido todo el campo, no hay unidades d'alômerso, no hay otro yanfe iPhone, y bueno, es el estado yang cientes en el mercado, en el tabушка, las montañas las montañas del mundo, la mejor pandemia, las montañas del equipo campeón, tiene el ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!